que se lo agradezco especialmente. Primero, don Antonio, Alonso Timón comentaba que los jueces están mal pagados y comentaba que la mayor parte de los jueces son honrados. Coincido al 100% con esa valoración. Es decir, sin mi comentario se ha podido traducir que una de las dos cosas que ha argumentado don Antonio… ¿Y que hay pocos jueces en España? Las niego rotundamente. Es decir, estoy de acuerdo con él. La mayor parte de los jueces, yo conozco a muchos, son honrados. Y además están mal pagados. Las dos cosas son verdad. Y además disponen de pocos medios para realizar su trabajo. Otra cosa es que efectivamente hay una clarísima politización de algunas instituciones judiciales. Y eso don Antonio Alonso Timón no me lo podrá negar. No lo den. Algunas. Luego hay ejemplos desde el punto de vista del comportamiento de los jueces que llaman a una enorme sorpresa y que en otras corporaciones no serían admisibles. Imaginen ustedes, por ejemplo, y recuerden, como cuando Baltasar Garzón es condenado por el Tribunal Supremo por prevaricación, algunos de sus compañeros jueces y fiscales el día que salen de la Audiencia Nacional salen a despedirle públicamente y a honrarle y alabarle públicamente en vez de quedarse tranquilamente despidiéndose como buenos compañeros en su despacho o dando los abrazos que procedieran o haciéndole el homenaje íntimo que quisieran, pero no enviando un mensaje a la ciudadanía en el sentido de que la prevaricación que había cometido su compañero a ellos se la traía al pairo. ¿Qué es el mensaje que estaban enviando bajando a la puerta de la Audiencia Nacional para congratularse con la acción y la actuación de alguien que era un delincuente y que acababa de prevaricar, que es el delito más grave que puede cometer un juez? A mí me parece que esas cosas hacen un daño extraordinariamente grande a la provincia y que esas cosas habría que editarlas y que habría que hacer un registro público y transparente como existe, la transparencia en democracia es mucho más consolidada que la nuestra. Por ejemplo, un diputado en los Estados Unidos cuelga en su página web sistemáticamente cuáles son sus reuniones, qué cursos da, dónde acude, hasta con quién come y cuánto se ha gastado. ¿Por qué no puede existir un registro de qué conferencias, qué cursos, qué seminarios o qué ingresos tienen los jueces al margen de su vida como jueces o de su actividad profesional como jueces? ¿Qué problema hay? Si aquí no estamos hablando de ilegalidad, aquí de lo que estamos hablando en todos los sectores, como ahora se está poniendo en manifiesto en los casos que tenemos, estamos hablando de transparencia, estamos hablando de utilizar la ley de enjuiciamiento criminal, que es una ley de 1882, la ley de Alonso Martínez, que ha sobrevivido a carros y carretas y que dice específicamente que lo que hay que hacer en cualquier proceso es evitar al máximo el daño a quien todavía no ha sido considerado culpable. Estamos hablando de que se están produciendo detenciones los viernes para atender a la gente durante tres días en un calabo sometidos. Durante tres días. Es decir, y se está utilizando la ley de enjuiciamiento criminal contra su propio espíritu. Cuando alguien es condenado de firme, que cumpla su condena. Mientras no es condenado de firme, por favor, que se actúe de tal manera que se haga el mínimo daño posible. El daño de telediario y el daño procesal. Esas son las matizaciones que quería hacerles. Don Arejo, quería apuntar algo. Sí. Hace tiempo que algunos ya venimos señalando que en España no hay separación de poderes. Tenemos un diseño del Estado en virtud del cual el Estado...